No todas las personas que se acercan a ti lo hacen con las mismas intenciones, pero hoy te invito a agradecer a Dios y a dar una palabra de reconocimiento a los que no solo se acercan, sino que trascienden en tu vida. Porque te aman por lo que eres y no por lo que tienes. Porque te brindan su apoyo incondicional siempre que lo necesitas. Porque consideran tus asuntos como parte de ellos. Porque están presentes en tus buenos, pero también en tus malos momentos. Porque son los primeros que te ayudan a levantarte cuando caes y a fortalecerte cuando te debilitas. Porque te confrontan y te dicen cuando actúas bien, pero también cuando actúas mal. Porque celebran tus victorias y te sirven de soporte cuando las cosas no salen del modo como esperabas. Así es que hoy, por ellos, por esas personas de valor incalculable que han llegado a tu vida, te invito a que saques un momento para agradecer al Señor. Con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Proverbios 18.24 18.24 18.24 18.24